¿Sabías que los medios de comunicación de masas han adquirido gran importancia en el presente siglo? Sí, uno de ellos, la televisión, es el medio más usado por la mayoría de familias ecuatorianas. Y es que este medio es mágico. Sí, mágico. Puede ser grande o pequeño. Puede ser gorda o delgada. Puedes aparecer en una pantalla o en otra. O si prefieres, en las dos. En definitiva, la televisión es el fenómeno social típico de nuestros tiempos. Pero... ...la más familiar o más misterioso. De acciones más sorprendentes. Con una mecánica maravillosa. Con un exquisito... ...pocos son los programas televisivos que generan expectativa y aceptación en la teleaudiencia. Y ese es nuestro objetivo. Aquí, en Qué Nota, somos ecuatorianos. Yo soy Diana Aguas. Y yo, Lorena Chavarría. Y desde hoy compartiremos momentos de mucha aventura... ...turismo. ...educación. Cultura. Música. Y mucho más. Desde luego, por Teleandina, la pantalla del talento nacional. Bienvenidos. Te veo firm y Teleandina, Canal 23, presenta... ...¿Qué Nota, somos ecuatorianos? Reportajes, entrevistas, tus artistas favoritos, arte, salud... ...solo en ¿Qué Nota, somos ecuatorianos? ¿Qué Nota, somos ecuatorianos? Bienvenidos. Te recuerdo que tus comentarios y sugerencias puedes enviarlos a nuestro correo electrónico... ...que nota guión bajo, somos ecuatorianos, arroba yahu.com. Y también quiero recordarles que Mundial Óptica está con descuentos especiales del 10 y 20%... ...y que además, por la compra de tus lentes, te obsequia unas gafas. Así que no lo esperes más y acércate a la calle Montúfar N990 y Oriente Esquina... ...o a la calle Guayaquil N977 y Esmeraldas, en pleno centro de la ciudad capital. Por otro lado, quiero mencionarte que uno de los juguetes más antiguos existentes en el mundo... ...es el trompo. Además, tiene vigencia hasta nuestros tiempos. Cabe señalar que existen rastros en pinturas antiguas y en textos literarios que citan el juego. Y es por eso que queremos traerles a ustedes un reportaje de un personaje... ...que ha dedicado toda su vida a este divertido juguete. ¡Veamos! ¡Qué es esto, mami! Es un juguete de...